La ingeniera María del Pilar Cerón, directora regional de envías en el departamento de Nariño, dio a conocer una serie de proyectos importantes que el Gobierno Nacional auspicia para que las juntas de acción comunal puedan adelantar obras especialmente en los denominados caminos comunitarios. Aquí la explicación sobre la manera como se desarrollarán estas actividades con la funcionaria. El Gobierno Nacional ha puesto ya en marcha este importante programa, Caminos Comunitarios de la Paz Total, cual objeto es mejorar la transitabilidad a lo largo de 33.100 kilómetros de vías regionales y caminos ancestrales. Nosotros hemos hecho contacto a través de Asojuntas, créanme que estas agremiaciones están totalmente organizadas, entonces a través de los presidentes de Asojuntas hemos allegado la información suficiente, los requisitos y obviamente la página web a través de la cual presidentes de asociaciones y organizaciones comunales pueden hacer su postulación. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en hacer mejoramiento de aquella red terciaria que recorre nuestro departamento y la totalidad del país y los caminos ancestrales, poder mejorar todas esas vías terciarias que comunican veredas, corregimientos y cascos urbanos con nuestras comunidades. ¿Quiénes pueden participar de dichas postulaciones? Esta convocatoria va dirigida a asociaciones y autoridades de tradiciones indígenas, también a organizaciones y comunidades étnicas, también a organizaciones de acción comunal, a entidades sin ánimo de lucro y a pertenecientes de poblaciones afrocolombianas, raizales, palenqueras y organizaciones de segundo nivel. Ingeniera, para que nos pongamos más o menos en sintonía, ¿esto era como funcionaba antes, caminos vecinales y que veíamos nosotros a la gente de las zonas trabajando, recuperando las carreteras y las vías terciarias? Pues si usted me lo pregunta, yo no había visto un programa como estos en la experiencia profesional que me acompaña. Esto es una novedad, esto es histórico, el poder intervenir los proyectos, el poder generar el beneficio de nuestras comunidades directamente con las comunidades. Serán ellas no sólo las veedoras de la inversión de los recursos, sino las constructoras de sus propios proyectos. ¿Cómo se garantizará la llegada de los recursos para que haya cumplimiento en el mantenimiento y no haya inconvenientes con estas asociaciones? Bueno, una vez divulgada este programa, vamos a hacer la postulación durante los días del 25 de marzo al 5 de abril de manera electrónica en el sitio web que cito a continuación, caminoscomunitarios.invías.gov.co. Allí, cada líder comunitario encontrará un formulario que digitalizará y posteriormente serán priorizados los proyectos con algunas expectativas y con algunas características superiores unos a otros, y ahí es donde se ponderará estas características y saldrán obviamente beneficiados, no se podría todos los proyectos por la inversión significativa que representaría, pero sí algunos proyectos y posterior a eso se hará visita técnica y firma de un convenio solidario. ¿Quién firma este convenio solidario? El Instituto Nacional de Vías y el representante de la organización comunal. Y posterior a eso, obviamente, la ejecución de las obras con un acompañamiento técnico del instituto, con una contratación de una interventoría que hará que estos recursos se inviertan adecuadamente, pero sobre todo prestará la asesoría técnica que requieren las juntas para esta construcción.